Muy bien, hablar de la literatura también es aquella que tiene una característica importante que lo hemos visto en la naturaleza de la literatura y ustedes dirán, ¿cuáles son esas dos características? Mi cita, la ficción y la verosimilitud, o sea, ficción y verosímil. Chicos, ¿qué era la ficción? Imaginación, es algo irreal, es algo que no se da, es algo abstracto, eso es la ficción. ¿Y lo verosímil, chicos? Algo que parece ser verdad, algo que parece ser verdad. O sea, la literatura tiene dos elementos, la ficcionalidad, o sea, la imaginación y algo que parece ser verdad. ¿Por qué? Parte de una realidad. Entonces, ¿cuáles son los dos elementos, chicos? La ficción y lo verosímil. Nuevamente, ¿cuáles son los dos elementos? La ficción y verosímil. Muy bien. Luego en la parte de la teoría, no creo que les pregunten, pero siempre es importante repasar todo. O sea, está en el prospecto las disciplinas, disciplinas de la literatura, disciplinas de la literatura. Esto ya es un repaso, ¿ya, chicos? ¿Cuáles son? Primero yo lo desarrollo. Es la teoría literaria, es la crítica literaria y la historia literaria. Ahora les toca a ustedes, ¿cuáles son las disciplinas? Teoría literaria y la historia literaria. De los tres, la teoría son los conceptos, son los métodos. Es la parte teórica que necesita para los estudios de la literatura. Conceptos, principios, métodos, esa es la teoría. ¿Y cuál es la crítica? La que una persona especialista da un juicio valorativo, da un valor, eso es la crítica literaria. Y la historia se relaciona con el tiempo, con el contexto, ya es el estudio diacrónico. Entonces, miren cómo las disciplinas de la literatura dentro de esos tres campos tienen, pues, elementos importantes. Les repito, ¿cuál de las tres disciplinas es el estudio diacrónico? Es el estudio relacionado con el tiempo. La historia literaria. ¿Cuál de ellas es la que le da un juicio valorativo? Muy bien. ¿Y qué era la teoría literaria? Los conceptos. Muy bien, la parte teórica, eso es la disciplina de la teoría. Luego, también en la parte de la teoría tienen que recordar los géneros, los géneros literarios. Los géneros literarios. Ustedes me dirán, ¿cuáles son los tres géneros primigenios? O sea, los tres géneros clásicos que han existido desde una época antigua. Género, épico, lírico, dramático. Nuevamente, no, 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 no. Los tres grandes géneros clásicos son épico, lírico, dramático. Nuevamente. Épico, lírico, dramático. Y luego, en la época moderna, surge otro género, es narrativo. Muy bien, en casita también dicen el narrativo. Entonces, en la etapa clásica o los géneros clásicos son el género épico, el género épico. Muy bien, luego me dijeron el género lírico. Ahí están los versos. Luego, el género donde está el teatro es el género dramático. Luego voy a escribir con otro color porque en la época moderna, no crean que siempre existió la prosa. No, el verso sí, desde antes, pero la prosa es así, es ya después. Es, en la época moderna, el género narrativo. Incluso en la época contemporánea actual, hay otro quinto género y es el género expositivo. Ex-positivo, pero hay una, hay una observación. Dentro del género expositivo, encontramos nada menos a el ensayo. O sea, los trabajos, los libros que se escriben bajo el término de ensayo, no todos son artísticos. Hay ensayos que están relacionados con la ciencia, pero hay ensayos que están relacionados con las letras. Eso que quiere decir que es un extraliterario, es la ovejita negra. O sea, no está del todo en lo literario, porque pueden haber ensayos de investigación. Entonces, eso no es literatura. Entonces, mis, este género es medio, medio literario, es un extraliterario y no está dentro de las artes. Claro que habrán algunos trabajos dentro de la parte artística, pero les repito, el ensayo mezcla la ciencia y el arte. ¿Y qué estamos diciendo de la literatura? Que es arte. Por eso en la parte artística, épico. En la parte artística, lírico. En la parte artística, dramático. Y en la parte artística, narrativo. ¿Listos para el examen? Díganme, chicos, ¿cuál de los géneros, si les preguntan este 26 en el examen? O el 25, que va a dar otro gran grupo. ¿Cuál de los géneros es aquel género que las obras van a ser representadas en el teatro? Hay diálogos. Diálogos. Correcto. Ese es el dramático. ¿Y cuál de los géneros es aquella que agrupa a las obras, pero que expresan sentimientos, emociones? Es subjetivo. Es lírico. Muy bien. Ahí está pues la función expresiva, emotiva. ¿En qué género? Lírico. Y las obras, ¿dónde están las hazañas más grandiosas? Épico. Y eso no lo cambian ustedes. Basta que lean, dicen, ah, este es el grupo. Porque los géneros que vienen a ser, las agrupaciones de las obras. Y están agrupados en épico, en lírico, en dramático y en narrativo. Cualquiera de ellos me preguntan en el examen. ¿Y el narrativo de qué se trata? Agrupación de obras que narran hechos reales y hechos ficticios. Entonces, cada uno tiene un mundo teórico, ¿ya, chicos? Ahora, cada uno de ellos tiene especies. Subgéneros. Y esos subgéneros también les pueden preguntar. Vamos, chicos. En la épica, ¿cuáles son los tres subgéneros más grandes? Epopeya. Epopeya. Cantares de gesta, poemas épicos. Nuevamente, es la epopeya. Apopeya. 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 Ahora, por orden a, ¿cómo surgieron? En la época antigua. Apopeya. Apopeya. En la época de la Edad Media. Apopeya. Apopeya. En la época moderna. Apopeya. 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 Son las hazañas de héroes europeos. Héroes europeos. Héroes europeos. No se exciten rápido, ¿ah? Héroes europeos es cantares de gesta. Ahora, si les dicen héroes, dioses, semidioses. Héroes de gesta. o al revés era epopeya marqué cantar de gesta entonces ustedes tienen que leer bien porque porque me puede dar el concepto apoyado del contexto histórico si no me dicen surgen la edad media o me puede decir es la narraron las hazañas de héroes nacionales entonces ustedes dicen es cantar de gesta por eso tienen que leer bien es teoría no se me emocionen ya chicos después del examen vienen a la academia porque vamos a desarrollar el examen de aunque van a estar nerviosos después del examen donde se van con que al puente se pasen pues chicos como que al puente no después del examen no al chompiras tampoco no 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 tienen que venir acá porque acá vamos a desarrollar dicen mis con su examen citó corriendo mis estas son las preguntas de literatura check 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 bien bien lenguaje bien bien historia economía de hecho que cada curso tiene sus horarios tienen que darle importancia a todo de todo un poco tanto la teoría tanto la parte práctica tanto números tanto letras sé que hay estudiantes que dominan letras y no van a fallar pero no sé no sé no no crean que sólo necesitan contestar letras también tienen que contestar la parte de números ya chicos sé que en la universidad nacional san cristóbal si ustedes hacen la contabilidad hay más preguntas de letras más que números pero igual ustedes tienen que responder todos por igual ya chicos nada de estar pensando irme después del examen al puente nazi no 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 tiene que venir a acá no tampoco tienen que ir a la piscina no 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 a después de los resultados tenemos que festejar y con mucha alegría por ejemplo esta semana estaba están viniendo los chiquitos que se preparan en la parte pero también depacito pues también se preparan en las academias regionales no entonces llegaban para cortarles el cabello y uno de ellos por ejemplo todo nervioso me decía mis después de cinco intentos ahora sí entonces muchas veces no es pues la primera vez es un esfuerzo tan grande para muchos el pobre hasta se había hecho crecer el cabello teníamos que trasquilar como oveja ya no es el segundo lugar para sistemas pero david y lo conocemos una y otra ya me conoce ya que en una academia en otra él hace preunch y la verdad es que con mucha alegría ya se han dado los resultados de quienes han ingresado vía centro pre universitario y es una satisfacción para muchos de ellos ya por fin por fin lo logré y eso es lo que ustedes tienen que hacer pero lograr pues con esfuerzo no ahorita vino una señorita pagar la pensión de la academia y me decías profesora usted enseña aquí sí sí le digo mi hija chatea mucho profesora qué hago quítale el celular no hay de otra porque en vez de estar chateando tiene que darle horas al estudio y esto no es juego chicos no es que quien chatea más no estoy investigando no chicos ahí tienen el material no vengan a engañar a muchachos no vengan a engañar a sus padres ustedes tienen que ser responsables de ese celular ustedes no tienen por qué estar en las redes sociales porque están perdiendo el tiempo tienen materias para repasar tienen un cuaderno completo porque ya copiaron la teoría y vamos a nosotros tratar de darles la teoría y la parte práctica ya chicos listo seguimos en la parte de la lírica hay subgéneros especies como por ejemplo las odas madrigal e gloga elegía epístola epitalamio epígrama epífora perdón epístola no es epíforo es epístola ave chicos ustedes me dicen cuál de las especies líricas es aquella que expresa tristeza tristeza pasa que digan tristeza elegía cuál de las especies era el sentimiento de pastorcitos cuál de ellas tiene la forma de carta la que son escritas en las lápidas epitafio y los que tienen temas de boda epitalamio epitalamio y las que tienen temas de alabanza muy bien luego en la parte dramática están las tres especies clásicas las tragedias comedias y dramas los hechos con finales de muerte catastróficos los hechos que tienen finales felices se desarrolla la jocosidad comedia y la mezcla de comedia y tragedia drama muy bien y si a ese teatro se le agregó música ópera muy bien y si a ese teatro se ha desarrollado temas religiosos auto sacramental o sea y subgéneros dentro de lo dramático luego en lo narrativo ustedes han desarrollado novela cuento leyenda mito crónica tradición etcétera por ejemplo si en el examen les dijera cuál de las de los de las especies narrativas es aquella obra que narra hechos históricos verosímiles hechos de carácter real la respuesta es muy bien a ese único jovencito que me respondió crónica hechos verosímiles hechos históricos históricos es una crónica muy bien le felicito ahora cuál de estas narraciones repite todavía dice no a ver cuál de esas narraciones es aquella que expresa a ver licen escuchen nada más ya chicos expresa el origen de el mundo están entre mito y leyenda el mundo mito personajes dioses mito mientras que cuando se habla de hechos legendarios en la que se explica el origen de algo es leyenda el origen del mundo es mito personajes héroes es leyenda personajes dioses es mito sé que los hechos son fantásticos para ambos pero siempre algo los va a diferenciar entre leyenda y mito ya chicos y las las narraciones que tienen moralejas al toque ya ustedes tienen el modelo verdad fabulas y las narraciones extensas de carácter durativo extensas novela y lo contrario brevedad cuento muy bien y la narración mixta que tiene un poquito de novela de cuento de historia de leyenda un poquito de todo tradición muy bien chicos eso es el género narrativo luego la parte importante lo veo porque en estos últimos exámenes ha sido la fija son las figuras literarias literarias verdad figuras literarias y en las figuras literarias se van al examen conociendo mínimo 10 figuras literarias empezando por la metáfora metáfora a ver chiquitos que han aprendido con la mis Liliana que es la metáfora es concepto de algo eso han aprendido es el cambio de palabras a ver desde casita hijas hijos que era la metáfora cambio de palabras es una comparación indirecta es dar un elemento por la semejanza de otro es decir algo con otras palabras pero saben chicos esta figura a veces confunden con la hipérbole porque porque a veces basta que lean algo poético creen que es una exageración por ejemplo dicen lloran las cuerdas de mi guitarra pero mis este está ahí estoy exagerando porque como mi guitarra va a llorar no es esa ahí no es la exageración es la parte figurativa ahí te está diciendo empieza las melodías de mi guitarra pero metafóricamente dijo lloran las cuerdas de mi guitarra pero algunos ya le dicen es irreal es exagerado y amargo y amargo hipérbole no hay que tener en cuenta que la metáfora es el significado algo me quiere decir y muchas veces se confunden con la hipérbole entonces esta primera figura es la figura primero del significado o sea va a cambiar en el significado puedo yo decir algo con otras palabras es cierto también que la metáfora he aprendido en la clase que es la comparación indirecta indirecta es cierto también verdad porque la comparación directa que figura es seme cuando yo digo tus mejillas son pétalos de rosa mejillas con pétalos es metáfora son dije son pero si yo digo son como ah ahí sí porque por el como porque ya eso se convirtió en directo pero mientras que sea medio indirecto esa es la metáfora cuando digo tus mejillas son pétalos es indirecto pero si digo son como los pétalos de rosa ese como ya ha hecho de que esta expresión sea directa entonces cuando hablamos de el símil segunda figura literaria chicos que es el símil es la comparación esto sí es la comparación directa comparación directa esta comparación directa necesita nexos ya me cité entonces en el examen que nexos voy a empezar a buscar como detective el como ese es el más caserito el y hasta el como el parece parece también tal cual tal cual o solo cual solito cual el igual que entonces las comparaciones directas el como parece tal cual es el símil ya chicos ese es el nexo que en el examen tienen que este buscar por ejemplo en un examen pasado decía los camellos del desierto como ya está ya ustedes decime eh cual manzana de la discordia asomaba una bella guamanguina cual tal parece como como ya ustedes sospechan por sí mil ya chicos tercera figura que es un epíteto a ver que han aprendido del epíteto son las cualidades propias cualidades propias de los sustantivos a ver una cualidad propia de prado que siempre viene al examen prado que siempre viene al examen prado que siempre viene al examen prado a ver de la noche azul del cielo azul azul puedo decir cielo rosado no ya no sería epíteto cualidades propias a ver una cualidad de una cualidad de helados frío helados frío helados dulce una cualidad de caramelo dulce entonces las cualidades son propias propias una cualidad de mujer hermosa 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 leal fiel 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 ya ves chicos cualidades propias y de los varones fiel 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 ya ves ya los varones que hablen porque me doy cuenta que acá no hablan varones no hay varones y los que estoy viendo ya acá mandan las chicas estoy viendo aquí mandan las chicas en este salón ya me doy cuenta ya pero les voy a escuchar a los pocos varoncitos que hay varones sus cualidades es fiel fiel dice caballero aso fuerte romántico que solo me conteste los varones detallista detallista poeta aso mire ya para que vean para que vean que les dejo hablar a después no me digan ay es que en ese salón las chicas las chicas nada más son las que hablan y los pobrecitos están pues ahí este uno menos ya creo no ah ya chance cualidades propias cualidades propias no de quienes de los sustantivos sustantivos punto ajá listo cuarta figura literaria a ver la cámara espero que me siga no lo sé pobrecitos en casa es la hipérbole a ver chicos que es la hipérbole la las mujeres son que exageradas chicos exageración que causa sorpresa la exageración no exageración es la que ustedes tienen que saber a ver una exageración chicos llore a mares muy bien otra exageración como mi corazón es como el azúcar o sea es dulce ah es como la roca pero eso saben que por ejemplo miren con ese ejemplo mi corazón es como la roca estoy exagerando no hay si digo como puede ser sí porque ahí hay un como ya no pero si digo mi corazón es roca ahí estaría lo figura figurativo puede ser metáfora ah pero es que es duro mis duro estoy exagerando no ahí está la parte figurativa por eso a veces la parte figurativa es la metáfora ya chicos pero cuando dice corre más veloz que un rayo a eso sí pues es más que nada la exageración te traeré la luna exageración verdad o este cuando están templadas por tu amor cruzaría siete mares a ver que cruzó ni la piscina claro se va a ahogar no se va a ahogar chicos saben nadar a verlo a verlo los varones que han hecho lo que a que que han hecho por amor a ver que han hecho a ver algo que haya sido fuera de lo común se ha escapado de su casa bueno algo bueno a ver varones un detalle algo que hayan hecho por amor y las chicas que han hecho por amor que horror dice se bañaron o sea eso han hecho por amor no pues chicos antirrománticos son estos chicos las chicas son más detallistas detallistas las chicas seguramente han hecho una cartita por ahí algo por ahí nada ah bueno últimamente ya no hay detallismos en el amor ya no son románticos yo puro qué ah puro whatsapp nada más ya hasta creo que tienen encuentros virtuales ya no ay dios que román que antirrománticos ya mejor volvamos a la literatura que romántico chicos bueno a ver si los varones pues a unos versitos no por ejemplo decirle eres 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 la única te amaré hasta el fin del mundo o sea no sé o sea te miro y me muero cada vez que te veo me quiero morir te veo y mi corazón se paraliza no sé chicos sin ti me muero ahí está exageración exageración ya listo ya seguimos chicos ya no estén pensando en ella en la tóxica a ver chicos hiper batón ajá chicos el hiper batón que es es alterar el orden lógico o sea es el desorden ajá es el desorden de las oraciones o desorden o en las oraciones no desorden en las oraciones entonces alterar el orden sintáctico es el desorden en las oraciones por eso muchas veces el sustantivo está al final por eso pero eso es para darle pues énfasis por ejemplo Becker decía volverán las oscuras golondrinas las golondrinas están al final ordenando debería ser las oscuras golondrinas volverán o las golondrinas oscuras pero volverán pero para darle énfasis siempre empieza por acciones por verbos entonces eso es una figura literaria darle énfasis armonía sonoridad es el causar el desorden otra figura y bien facilita es la anáfora chicos que es la anáfora muy bien la anáfora anáfora es la figura de la repetición anáfora pero repetición en que las de las palabras al inicio es la repetición repetición de palabras de palabras al inicio al inicio y si es al final es otra figura literaria hay que respetar que sea el inicio me han preguntado en esta semana me decían mi cita cuando cumple una anáfora yo tengo un verso tengo otro verso especialmente en la parte pues clásica en los versos está estas figuras literarias actualmente en la poesía vanguardista ya no un tanto se habla de figuras esto es de la versificación clásica entonces cuando yo hablo de una anáfora mi cita cuando se repite al inicio a partir de cuantas repeticiones ya es una anáfora en exámenes se ha visto que si se repite esta y esta ya es una anáfora mis y no se repitió en la tercera pero ya es una anáfora porque ya hemos visto la repetición al inicio y en las tres sería pues ok no eso ya es lo clásico clásico querrán matar y no podrán querrán romper querrán querrán ah ya al inicio ese es una anáfora al final ya es otra figura en los intermedios inicios finales son otras figuras literarias solo quiero que entiendan al inicio es la anáfora ya chicos luego la figura de la elipsis 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 que viene a ser la elipsis a ver chicos claro han aprendido en clase es la figura de a ver elipsis es la figura de la omisión o sea hay palabras que se omiten porque ya se sobreentienden y eso pasa en los verbos para que repetir el mismo verbo si es el mismo entonces ahí estamos con la omisión omisión de palabras pero que ya se sobreentienden mi cita y en los exámenes cuando vino esta figura les ayudó un nexo importante y esa es la coma elíptica especialmente la coma verbal entonces pueden omitir pronombres verbos pero sobre todo les digo que en los ejemplos que se ha visto sobre todo la omisión de verbos ya chicos de verbos por ejemplo becker decía por una mirada coma un mundo hay un cuente ahí no mirada un mirada un pero que podríamos sobreentender por una mirada mirada te daría pero ya no está pero ya está una coma por eso les decía las comas les ayudan a descubrir si hay una palabra que se sobreentiende ya chicos cuando estén en un examen y hay una coma y en la alternativa hay una elipsis no crean que es casualidad a ver exploren que palabra se podría sobreentender ya chicos siguiente figura literal por ejemplo vino en el examen anterior esta figura literaria es el antítesis antítesis en una de las preguntas decía si eres vida porque me das la muerte si eres vida porque me das la muerte si eres la sombra porque me das la luz sombra luz vida muerte que es el antítesis chicos contradicción ideas palabras opuestas 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 pero ojo no siempre tienen que buscar lo antónimo puede una negación también ser parte del antítesis por ejemplo en el verso de Rubén Darío que decía cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer quiero no quiero querer no querer una negación también puede ser un antítesis sí porque ya son ideas opuestas por eso el antítesis es aquella figura en donde se da la oposición la oposición o la contradicción de ideas ahí están las los significados opuestos y una negación a una afirmación ya está estamos ante la figura del antítesis ya chicos opuestos palabras opuestas significados opuestos otra figura literaria que también podría estar presente es el animismo es el animismo y el animismo es la figura de el animismo chicos dar vida dar vida ¿quiénes? a los seres inanimados pero ojito con la personificación muchas veces el animismo y la personificación están de la manito o sea están juntitos como enamorados ¿por qué? porque muchas veces le das vida pero con cualidades humanas das vida con cualidades humanas y para la parte figurativa los dos se necesitan por eso en los ejemplos en los ejemplos si por ahí ustedes leen dice la noche la noche canta y me sonríe canta y me sonríe 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 y qué pasó en este ejemplo mi cita en el examen me doy cuenta y dice le han dado vida la noche ese es el animismo pero también le han dado cualidades humanas ah canta sonríe sueña baila ah son cualidades humanas entonces ahí está la personificación y muchas veces necesita el animismo de la personificación o sea solito pero qué elementos le tengo que dar para darle vida para darle el sentido figurado artístico poético entonces por ejemplo antología decía como si el viento adivinara la nostalgia que me embarga le estoy dando a viento vida es que el viento adquiere vida adquiere poesía adquiere arte pero ese adivin ese viento es adivinador ah ahí está la cualidad el viento es el animismo y el ser adivinador es la personificación por eso casi siempre están de la manito los dos en el examen dense cuenta a quién le han dado vida porque la figura que está mencionada en el prospecto es el animismo darle vida a quién le dan vida ustedes pregunten ya chicos de hecho que un ser inanimado podría estar presente y la sinestesia la décima figura sinestesia es la figurita que consiste en qué en el cambio de sensación o cambio de sentido cambio de sentido hay que tener en cuenta que para marcar sinestesia ojito tengo que descubrir qué sentido está auditivo visual gustativo tactil o sea hay una cualidad que no le corresponde a un determinado sentido por ejemplo es más si yo quiero relacionar con el epíteto le digo eres lo contrario del epíteto que era el epíteto a dar una cualidad propia en la sinestesia no por ejemplo si yo hablo de perfume a ver una cualidad propia para que sea epíteto perfume oloroso perfume aromático eso es el epíteto pero quiero darle una sinestesia una cualidad que no corresponde y que utilice un sentido perfume amargo o salado no le corresponde y a la vez hay un sentido es el gustativo que no lo tiene ese elemento entonces cualidad que no le corresponde un sentido ese es inestesia cualidad que si le corresponde es propio es una un epíteto relaciones si ustedes quieren recordarse diez figuras que van a salir sorteados en el examen exploren primero por la teoría y vamos a pasar a la parte práctica donde ustedes tienen que estar en contacto con los posibles ejercicios que les podrían preguntar ya chicos a eso le vamos a agregar tres figuritas más por si acaso que figuras por ejemplo la aliteración a veces en las alternativas como distractor pero no necesariamente va a ser la respuesta la aliteración la aliteración y mi cita que es la aliteración he leído en algunos ejercicios que es la aliteración la aliteración es la repetición repetición de que de sonidos de sonidos mis y si es palabras no estoy diciendo sonidos si se repite sol sol luna luna ya es aliteración no yo no estoy diciendo repetición de palabras sino de sonidos pueden ser vocales pueden ser consonantes y muchas veces cuando es la misma vocal y la misma consonante hasta se traba la lengua no tres tristes tigres comen tres platos tra 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 ah ya eso es el sonido repetición de sonidos cuando se traba la lengua ah ya esa es la famosa aliteración ya chicos otra figurita que puede estar como distractor como en las alternativas es el policíndeton policíndeton no está en el prospecto por eso con verde verde grinch policíndeton poli es varios varios ah ya entonces debe ser una figurita de varios ah es de la repetición 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 de varias conjunciones repetición de varias conjunciones varias conjunciones y por ejemplo en los poemas que conjunción es la que más repiten los poetas los que escriben versos es por ejemplo la i siempre la i por ejemplo en valdelomar y la misma misa y el cuadro y esto y y y y esta es la que más en los versos la o un poco y la ni he visto en varios versos la ni el por a ya estos son los que probablemente los versos se repita bastante y ni por esos son los y y y y ni 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 por por esa es la parte poética y luego el y luego el ah sin de ton ah es sin ajá entonces el ah sin de ton ah sin de ton eh ah es sin entonces sin conjunciones entonces decimos el ah sin de ton es la omisión ah es sin entonces omisión ¿de qué? de conjunciones ya es distinto ya no? de conjunciones entonces en vez de que estés ahí aparecerá solo una coma se está omitiéndose entonces mi cita me puedo confundir con la coma elíptica no bebes ¿por qué? porque ahí va a omitir conjunciones imagínense que en un poema se omita y y y entonces no van a decir pues es elipsis no porque el elipsis omite sobre todo verbos acciones o pronombres también pueden ser pero el ah sin de ton omite conjunciones ya chicos entonces ahora conmigo repasen las diez figuras literarias y las tres de regalito más trece figuras literarias a ver vamos chicos a ver todos repitan conmigo a ver qué es la metáfora lea nuevamente que es la metáfora simil que nexos nuevamente que era simil directa que nexos deben buscar que es un epíteto muy bien cualidades propias de los sustantivos ahora la hipérbole muy bien hipérbole 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 están como en neutro ya creo dice ya solo siguen y siguen no pues chicos les estoy volviendo a repetir hipérbole hipérbole y ya están con hiperbatón ya no pues chicos tienen que estar calmados calmados ya hiperbatón hiperbatón anáfora nuevamente anáfora y si es al final ahí ya no es anáfora es catáfora o epífora pero algo que termine en fora ah ya me estoy recordando fora siguiente elipsis omisión de palabras ah elipsis omisión de palabras como se llama esta coma elíptica como se llama coma elíptica antítesis 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 el animismo what o sea animismo que es personificación no 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 esté en la pizarra falta que me diga muy bien es dar vida a los seres inanimados o inertes que digan ya a ver nuevamente animismo no 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 es dar vida a los seres inanimados el otro es dar cualidades humanas cualidades humanas a veces se necesitan los dos uno le da vida y le da de pasito cualidad humana ya chicos que es la personificación humanas muy bien ahora que la sinestesia cambio de sentidos muy bien cambio de sentidos que era una literación muy bien puede ser palabras no sonidos sonidos los más yo no a no y no no ni ni ¿Cuál es la figura que se repite al inicio? ¿Qué figura es la figura del desorden? ¿Darle vida a los seres inanimados? ¿La figura que es la comparación directa? ¿Y la comparación indirecta? ¿Y si hay una oposición de significados? ¿Y si le doy cualidades propias? ¿Cualidades propias? Epíteto, epíteto. ¿Y si le doy una cualidad humana a un ser inerte? Tienen que diferenciar ya, chicos. ¿Y si hay una cualidad, pero que ha utilizado un sentido? ¿Una cualidad que no le corresponde a un determinado sentido? Cuando ya hablo de sentido, sinestesia. Sinestesia. ¿Y si hay una expresión en el sentido figurado? Y quiero decirle algo con otras palabras. Metáfora. Metáfora, muy bien. Y la figura que omite palabras, y por ahí encontraron una coma. Omitió una palabra que se sobreentiende. Sí. Elipsis. La que se repite al inicio. Metáfora. La alteración del orden. Perbatón. Hiperbatón. La exageración. Hiperboli. La comparación directa. Hiperboli. El adjetivo, la cualidad propia. Hiperboli. Y la cualidad que no le corresponde a un determinado sentido. Sinestesia. Y darle vida a un ser inanimado. Hiperboli. Y darle cualidad humana a un ser inerte. Personificación. Si estas figuras, chicos, ustedes lo ponen en práctica en los ejercicios, les aseguro que van a dar perfecto, ¿ya? Entonces, pasamos a desarrollar las 50 preguntas. Avancen. Listo, chicos. A ver. Avanzando. A ver. Les doy unos minutillos. Marquen todo. Con lápiz. Y luego ustedes con lapicero y resaltador. Corre. 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 Desarrollen chicos, desarrollen Les voy a ayudar Con lápiz, lápiz A ver todos con sus libros, sus materiales Si no tienen materiales chicos, no van a aprender Porque ahí está la parte práctica Tienen que pedir copia, aunque sea copia El lirio es una florcita blanca Es el lirio, como el cartucho ¿No quieren dar copia? Ah, robenle aunque sea de acá Dulzura de tus besos Pero donde estaría así la comparación Es que tiene que haber como, tal, cual, parecido Es que el son no es una comparación directa Es una metáfora, es una indirecta Dos, a ver, ¿qué sería dulzura de tus besos? Pero, ¿acaso el beso es dulce, salado, amargo? No sería una cualidad propia Recuerda, el epíteto es cualidad propia Dulce de tus besos No me dices que tu beso es bien dulce Bien rico como chocolate No, eso no es una cualidad Y eso sería una sinestesia Dulce, amargo Si es que no es una cualidad propia Es sinestesia Ya, muy bien Eso es bueno tu análisis Sonidos, no hay Ya, y si es Y cuando tú dices la muerte del sol Algo quieres decir Ese algo que quieres decir es una metáfora La muerte del sol O sea, se acabó el día Y lo estás diciendo con otras palabras Esa es la figura del significado Como les decía Lloran las cuerdas de mi guitarra ¿Qué quiere decir? Que empieza la melodía O sea, la metáfora es la figura Que con otras palabras puedes decir Y la muerte del sol en otras palabras es Se acabó el día Es una metáfora Una metáfora Estás descartando mal, ¿ah? La metáfora No, porque es un poema Un poema no podría ser Claro Es que es un drama Teatro Teatro Hay diálogos Hay piquichaki Le dice oyanto Ollanta Le dice es teatro El ensayo es una especie ¿Cómo te podría decir? Artística o científica En donde se expone un tema El ensayo Por ejemplo, si tú dices Páginas libres Si es un ensayo Literario, artístico ¿No? Algo No necesariamente El ensayo No Eso no es su característica ¿Por qué? Ollanta le dice a piquichaki ¿Y qué dice? ¿Qué característica encontramos El género dramático? Mira Con este ejemplo Y tú dices Hay un personaje narrador Acá no hay un personaje narrador Ah, ojo, ah Con ese ejemplo Chicos En la 32 Está subrayado Viento azul Dice La palabra subrayada Y no está subrayado Viento azul Ustedes dicen ¿El viento será de color azul? No Entonces Eso no puede ser un epíteto Por ejemplo ¿No? ¿Por qué? Porque Viento fresco Ahí sí podría ser un epíteto Podría ser un epíteto Subrayen viento azul ¿Dónde está tu material, hijo? Tienes que estudiar En la 32 ¿No? En la 32 A ver, hijo 32 Sí ¿Qué figura literaria Encontramos en la palabra Subrayada Y no está subrayado? Subrayen viento azul Ahí no podría ser epíteto Por ejemplo ¿No? Listo Desarrollen, hijas Desarrollen Desarrollen Ya Abre tu libro Abre, abre A ver si en casita Tienen alguna pregunta Chicos También pueden ustedes En casita Que 50 preguntas En el material A ver si les rebotas el material Por favor El material Si tienen Ahí estos chicos Entonces diles página número Aunque sea Diles página tal ¿Ciento? 170 Página 170 Ya ¿Tú qué estás haciendo? No vas a aprender así No vas a ingresar Por gusto ya Ah, qué mala visión Ya ¿Cómo no quieres que llores? Si te has ido Entonces eso es un alejamiento Es una tristeza Entonces, ¿qué sería? Madrigales amorosos Edlogues pastores Si tú no sabes estos conceptos Vas a morir Es una elejía Es tristeza Llorar Tristeza Alejamiento De muerte Es que una tristeza Puede ser de muerte Alejamiento Te deja Te traiciona Entonces ahí sí Ya Los que no están trabajando No creo que ingresen Por gusto ya Se van al puente Ay, mejor no les digo ¿Qué tal si se van? Espérate, ahorita vengo por ahí Por gusto ya les digo No, por gusto O sea, son adornos Nada más A ver, a ver Dime señorita Ya Ya Estás bien Porque el cielo puede ser gris El cielo puede ser azul O sea, esa connotación Sí, también será Y dulce primavera La primera Acaso es dulce Salada Ajá Eso ya es Por el buen camino Ya Buen camino Ajá Tienes buen 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 Amorosos 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 Siempre dirigida A la mujer amada No, porque eso es de pastores Claro, expresarán sentimientos Pero de pastores Pero cuando dices amorosos Y una mujer amada Hay otra especie ¿Cuál es? Descarta ¿Qué era una elegía? Tristeza Ya va No puede ser Eglogas, pastores Y ya El madrigal Amor O sea, esa es la respuesta Amor Amoroso A la mujer amada Madrigal Epístola Es carta Epigrama Es tema satírico Si tú explotas la teoría Ahí tienes la respuesta Y si no Ya fue Ya Rápido, rápido ¿Dónde estás tú, niña? Dios mío ¿Qué estás haciendo, bebé? Ya estamos por terminar Y tú recién Voy a empezar a marcar Ay, señor Dame paciencia Y están algunos En la pregunta Treinta y tantos Otros están en la Veintitantos Otros en las Cuarenta y tantas Claro, algunos son Más veloces Más veloces también ¿No? Tú en dónde estás A ver, dime Ya treinta y siete A ver, treinta y tantos Utilicen su teoría Por favor Teorías Teorías ¿Cómo que no hay teoría? Ahorita acabo de hacer La teoría en la pizarra Pues bebé Ah, no En el libro ya no va a haber teoría Claro Viento azul Si no es una cualidad propia Entonces puede ser una cualidad Que no le corresponde Entonces ahí ya es Sinister No es epíteto No es epíteto Puede ser sinister Sigan, sigan Tú recién estás empezando Creo Tienes que hacer Atacar copio Y a ver Desarrollen el libro Los que no tienen el libro Compartan Aunque sea con su compañerito Dime Ya Ya Dice ¿Cuál de las expresiones Tiene un epíteto? No, epíteto es cualidades propias Cualidades Ajá, ajá ¿Cuál sería para ti? Ya Efectivamente Verdes sauces S Aunque esto también se da Como epítetos éticos O sea Son cualidades de nombres ¿No? Atenea La de los ojos de la chusa Aquiles El de los pies ligeros También una especie Sí Ha habido una ambigüedad Pero la respuesta es la C C Verdes sauces Así Verde pasto Sangre roja Blanco lirio Ajá A ver ¿Qué figura sería? Claro Es una exageración ¿Y qué figura es la exageración? Ajá Así tienes que decir Ya Muy bien La comparación Directa Es sí Pero si es una comparación Indirecta Es metáfora Ahora ¿Cuál será? Gracias. Pregunten sus dudas. Se cayó pobre el celular. Ya fue. Ya. A ver. A ver, dice, jefe, eres la luz. A ver, eres la luz. Si tú crees que está exagerando, eres la luz. Menominas de vida. Ya, descarta, descarta, descarta. Ya. Acá. Ahí sí, tienes razón. Pero acá hay una coma. Ni canto tiene, estás repitiendo el mismo verbo, elipsis, elipsis. Pero también mi lira le está dando vida. O sea, podría ser a mí misma, ¿no? Pero sí, se me fue ahí. Muy bien. Ahí considera la elipsis. Sí, sí es una relación de semejanza. Tú comparas un elemento con otro en base a una semejanza. , ya, no, no, no. Gracias. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Gracias. 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 Listo chicos, desarrollamos. Segunda semana. En la primera semana sí es la teoría la segunda semana, no a partir de la segunda es la parte práctica. ¿Ya chicos? Listo. Primera pregunta. ¿Cuál ha sido su respuesta de ustedes, chicos? Algunos la D, algunos la C, algunos la B. En casa, ¿qué han respondido? Utilicen los micrófonos, chicos de casa, porque no puedo leer, no tengo la pantalla para leer, qué estarán escribiendo, qué estarán haciendo. Bueno, chicos de casa, ¿qué respondieron? ¿Dónde se habrán ido? Se han ido a almorzar. ¿Cómo? La, la C, A, B. La D. Dedo, dedo. A ver, vamos a ver, ojo a. Dice, la literatura es una manifestación artística, da un concepto, ¿no? Pero la pregunta dice, mencione, ¿cuál de los ejemplos surge dentro de una manifestación oral? De estas que están mencionadas, novela, ensayo, leyenda, teatro, fábula, ¿cuál de ellas nace como una manifestación oral? El hombre desde una época antigua, aún no haya escritura, ha expresado y ha guardado en la memoria todo lo que habría querido exponer acerca de su alrededor, cuántas expresiones orales han existido y tal vez nunca han sido llevados al escrito. Y se han guardado en la memoria de padres, de abuelos, de tatarabuelos a sus hijos. ¿Y saben cuál es esa especie? Leyenda, leyenda, no es teatro. Respuesta, la C, C. Segunda pregunta, ¿cuál ha sido su respuesta? Me dicen la A. A ver, vamos a ver. Me dice, el género literario, ¿qué describe? O sea, yo puedo describir aspectos de físicos, describir un ambiente, describir un lugar y donde hay una especialmente se caracteriza por la prosa. ¿Qué es la prosa? Lo contrario a verso. La prosa son los párrafos que encontramos en las obras. Y eso especialmente, ¿quiénes lo tienen? El narrativo. En la narración se describe, en la narración está la prosa. La respuesta es la de dedo, dedo. Tercera pregunta, ¿cuál ha sido su respuesta? ¿Cuál? ¿Cuál? Me dicen la C, la D, E de enano. Me han escrito la C, la D y la E de enano. ¿En casa qué han contestado, chicos? En casa se están quedándose la respuesta. A ver, vamos. No es una característica del género narrativo. ¿Describe una historia? Sí describe, entonces sí es una característica. ¿Predomina la descripción? Sí predomina la descripción. No, la historia está contada de un narrador, por eso pues es narrativo, ¿no? Predomina o puede aparecer en partes o en capítulo. Puede aparecer, es cierto. ¿Predomina la función expresiva? Eso de predomina, eso ya es del género lírico. Porque quien expresa sentimientos es el lírico. La respuesta es la E. Corrijan ya con lapicero, ya chicos, con lapicero. ¿Cuatro? ¿Cuál ha sido su respuesta? Beso. O sea, Ollantay es una pieza de teatro. Por eso hay diálogos, ¿no? Ollanta le dice a Piquichaki, el Inca habla con Ollanta, Cusicoyur le dice a La Colla. Hay diálogos. Y esa es la respuesta, la B, Ollantay. Cinco. A ver, chicos, cinco. La narración de una anécdota. Muy bien, la respuesta es tradición, la B. La seis, ¿cuál ha sido la seis su respuesta? Beso, me dicen beso. A ver, seso, seso, beso, cosa dirán. Seis, la respuesta. Dice, épica, hazañas de héroes nacionales. Es un cantar de gesta. Seis, siete. ¿Cómo no quieres que llores si te has ido, dice, no? Entonces, ¿qué especie está? Predomina la tristeza. Elegía. Ah, muy bien, sí. Sí, pero no se sabe. Sí, mira, dice, ¿cómo no quieres que llores si te has ido como el viento? Si el dolor que ahora siento no hay nada que lo aminore. ¿Y tú cómo sabes que es una mujer amada? ¿Qué tal es una chica quien le ha escrito a un hombre? Porque para ser madrigal tiene que ser direccionado a ella. Ese detalle también tienes que tener. Acá, por ejemplo, una chica le puede decir a un chico fácilmente, porque tú no puedes decir, no, mis, ahí es un patita que está llorando por su flaca, ¿no? Puede decirle a una chica, ¿cómo no quieres que llore si te has ido como el viento? Si el dolor que ahora siento no hay nada que aminore. Ah, puede ser un ida y vuelta también, ¿no? Claro. Vale, pero tú, este, tu observación. Muy bien, se nota que están analizando. Puede ser también madrigal. Y la respuesta es acá, elegía. Siguiente, ocho. Demoridad. Fácil, no tragedias, funesto, tragedia. La D. Nueve. Pístola, pístola. Cuando dice, no es epístola. Madrigal. Amoroso y siempre dirigida a la amada. Ah, madrigal. Diez, diez. Corazón de piedra, alma de acero. Y seguro la mayoría dice, es una exageración. No, ahí está la parte figurativa, ¿no? Dice, corazón de piedra, eres sin sentimientos. Eso es lo que eres. Es una metáfora. Metáfora. E. Once. Caminaba en las nubes. Como. Como. Ah, sí, mil. Ese como ya tienen que subrayar. Doce. ¿Qué han marcado? Antítesis. ¿Dónde está lo contrario? Pedir y no darte. Pedirte y no darte. Ajá. Trece. Me partió el alma. A picaditos. No. Ahí está también la metáfora. No es que a picaditos me rompió en mil pedacitos. No. Ahí está el que me dejó triste. Me dejó desconsolado. Predomina la parte figurativa. Metáfora. La dulzura de tus besos. Sinestesia. Muy bien. Sinestesia. Quince. Qué fácil, ¿no? Anáfora. Anáfora. Bien. Dieciséis. Perbole. Ahí sí, me salía, salía raíces de tanto esperar, ¿no? Hiperbole. Dieciséis. La D. Diecisiete. Mi lira tiene un alma, mi canto coma. Ahí en esa coma hagan un redondito y digan, ¿qué verbo se sobreentiende? Tiene. Tiene. Es notorio. Mi canto tiene un ideal. Pero también no me había percatado el que a lira le está dando vida. La lira, pues, es un instrumento musical. Le está dando vida a mí mismo, por si acaso. Escriban también. Podría ser también, ¿no? Animismo. Habría que alejar. Elipsis den como respuesta, pero observen también podría ser. Dieciocho. Cuando el olvido nace, los recuerdos mueren. Nacen, mueren. Desde ahí ya antítesis, ¿verdad? Pero antítesis, ¿con quién? Animismo. Le están dando vida a olvido, le están dando vida a recuerdos. Bien. A. Animismo. Antítesis. Diecinueve. Hay un verso de la niña de la lámpara azul. Es un lírico. Género lírico. Es un poema, ¿verdad? Veinte. Cuando dice alabanza, subrayen alabanza, oda. Veintiuno. Es un verso. Claro, porque el lenguaje literario es donde hay figuras literarias. Por ejemplo, la Semana Santa inicia el diecisiete, ¿qué figura habría, no? Que se incendieron cinco casas, tampoco no hay. Pero sí, te fuiste con lluvia de abril. Podría haber una metáfora. En el plano de significado, algo nos quiere decir. La C. Veintidós. Al inicio, cuando se repite, anáfora. Nadie ha fallado ahí. Siguiente. Tienen que conseguir el material con preguntas, ¿ah? Si no van a, en la clase, rascarse otra cosa y por gusto ya viene, ¿no? Veintitrés. Los besos de mi madre coma una dulce alegría. ¿Qué les dije? Si viene una coma y que en las alternativas hay elipsis, a veces no es casualidad. Puede ser. Los besos de mi madre eran o son una dulce alegría. Entonces, ahí estoy mitiendo. Hay una elipsis. Y dulce alegría es una sinestesia, ¿no? Alternativa C. Veinticuatro. Si mil años vivieras. Nadie vive mil años. Hiperbolé. Ahí sí. Hiperbolé. ¿Cuál de ellas tiene el grado de epíteto? Me preguntaban, ¿qué es un lirio? Es una flor y siempre es blanco, ¿no? Ah, es correcto. ¿El viento puede ser fresco? Sí. Sí. ¿El corderito es manso? Sí. Por eso se suben al corderito, ¿no? Cielo gris también. Pero dulce primavera, no. Y la primavera, ¿qué cualidad podría tener? Primavera. Cielo gris. Hermosa, colorida. Pero dulce, amarga, no. Esa sería sinestesia ya. Alternativa E. Pregunta número. A ver, a ver, a ver, a ver. Veintiséis, ¿no? ¿Qué figura literaria predomina? La muerte del sol. Han ido descartando. Estaban por buen camino. Mis que haya literación no repiten sonidos. Una sinestesia tampoco puede ser a la fuerza, tiene que haber sentido. Un epíteto no puede ser vaga de tristeza o de sol-muerte. De muerte, de muerte, sol, no podría ser. Una imagen también es una figura literaria donde implica y un dibujo, no podría ser. Entonces, una metáfora. Me está diciendo en otras palabras que se acabó el día, la muerte del sol, ¿no? Veintisiete, ¿qué han marcado? El sol es la que pasea, ¿no? Entonces, le está dando vida. Sol, la respuesta es animismo. En la veintiocho, ¿qué figura consiste en un elemento, dice, por otro? Y les decía, ¿no? Es una metáfora, metáfora. En la pregunta veintinueve, Causa una sorpresa, una exageración. Hipérbole. Tampoco nadie falló ahí. En la treinta, ¿cuál de ellas tiene un epíteto? La respuesta que he dado es verdesauces. Así como puede haber verde prado, verde bosque, son cualidades. Pero, ojo, también debo señalar que en la alternativa A encierren un círculo y digan epítetos éticos. Con los nombres podrían haber cualidades. Un nombre tiene una cualidad. Y eso aparece en las epopeyas. Atenea, la de los ojos de lechuza. Aquiles, el de los pies ligeros. Hermes, el matador de Argos. O sea, son cualidades también, ¿no? Pero esos son unos epítetos especiales. Epítetos éticos se llaman. Pero no descarten tampoco, ¿ya chicos? La A. Treinta y uno. Ya no la quiero. Es cierto, pero tal vez la quiero. Les dije, no la quiero. La quiero es un grado de... Antítesis. Antítesis. Treinta y dos. Viento azul. Viento verde. No es una cualidad. Y el viento, ¿acaso tiene ojitos para ver si es azul, si es verde, si es rojo? Sinestesia. Sinestesia. Treinta y tres. El amor golpeó su puerta cuanto menos lo esperaba. Y cambió la vida casi por completo. A ver, traten de resumir. ¿Qué interpretan? Dedo. Dedo. El amor llega en tiempos menos indicados. Bien. En la treinta y cuatro, ¿qué marcaron? Amor. Muy bien, porque la muerte lo golpeaba, pero se salvó, dice, ¿no? En la treinta y cinco. Sí. Todos los hombres de la tierra llegaron, ¿no? ¿Y qué connota eso? Cuando les pregunta, ¿qué se infiere? O sea, ¿qué deduzco de esa expresión, de eso? Y es que la unión puede vencer muchos obstáculos, ¿no? Porque ahí también dice, incorporó. O sea, finalmente, todos los hombres que han hecho de que ese que estaba muriendo, retorne a la vida. Treinta y seis. Alguien me decía, eres la luz que iluminas mi vida. A mí, si yo puedo exagerar con esa expresión, más que una exageración, es una metáfora. Yo le digo una parte que es muy importante. Eres mi vida. Eres mi inspiración. Eso a sus madres les pueden decir, madre, eres la luz. No es porque le está diciendo, eres el foco. Si no es que le dice, eres algo importante. O sea, con otras palabras, algo le quiero decir. Y eso es la que más prevalece, más que una exageración. ¿Ya, chicos? La respuesta es la B, metáfora. Treinta y siete. La que ustedes escribían en primaria. Dice, Carla, hoy te vi después de mucho tiempo. Quisiera confesarte el gran amor que te tengo. Sin ti no puedo vivir. Eres como la, el aire que respiro. Atentamente, Alberto. Atentamente, María. Atentamente, eso es una formita que tienen las cartas, ¿no, chicos? Sé que ustedes han vivido en COVID y tal vez no han hecho estas cartas. Usualmente en los colegios solo necesitamos papelito y lapicero para escribir, ¿no? Ahora ya es WhatsApp nada más. Entonces, por WhatsApp. Pero practiquen, ya digan atentamente su nombre para practicar una epístola, ¿no? Lo que pasa es que uno dice, claro, ¿acaso voy a ser menso? De hecho, ya va a aparecer en su pantalla quien le escribe. Ya nosotros no decimos atentamente, ya perdimos eso, ya perdimos eso, ¿no? Por eso digo, en estos tiempos ya no hay mucho de romanticismos, de detallitos ya. Antes eran, ¿no, chicos? Bueno, esa es la epístola. Epístola. Treinta y ocho. ¡Qué fácil! Epíteto, adjetivo, ¿no? Epíteto, treinta y ocho. Treinta y nueve. ¡Oh! Tu encientro nos afrodita. Es una admiración. ¡Oh! ¡Oh, huamanga querida! ¡Ah, ese oh! Siempre es admiración. Chicos, oda, oda. Cuarenta. Está subrayado ríos y está subrayado mar. El mar siempre para todo poeta es el final. Todo desemboca en el mar, ¿no? Todo desemboca en el mar. Y esa es la muerte. Trayectos, muerte. Dedo, dedo. Cuarenta y uno. Están entre la B y están entre la C. Porque algunos creen que hay epíteto y hay anáfora. Otros dicen que hay sinestesia y elipsis. Ahora, yo no sé por qué marcaron anáfora. Porque acá dice mi corazón y luego dice amo tu cuerpo. Tienen que ver la repetición. No podría haber anáfora, ¿no? Entonces dicen amo tu cuerpo alegre. Coma. Amo tu voz suelta. Ahí también está amo. Es una elipsis. Cuerpo alegre. Voz suelta o voz delgada. Es grado de sinestesia. Hay sinestesia y elipsis. La C. Cuarenta y dos. Símil. ¿Dónde estaría? Tienen los ojos negros parecidos a la noche. Deben ser oscuros, ¿no? Se va la semejanza. Ahí está el parecido a. En la cuarenta y tres. Especie épica de la época moderna. Poema épico. ¿Quién surgió en la época antigua? Epopeya. En la media. Cantar de gesta. En la época moderna. Poema épico. Listo. ¿A qué especie pertenece? Odo. Estamos en la pregunta cuarenta y cuatro. ¿Qué especie narrativa se caracteriza por ser breve? Crónica. Crónica es extensa. Novela no puede ser. El mito y la tradición es intermedio, pero el más chiquitín es cuento. Cuento. Breve, 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 breve. Hasta de siete palabras es un cuentito pueden hacer, ¿no? Siguiente. Cuarenta y cinco. ¿A qué especie pertenece el lazarillo? Dedo. ¿Es un drama? No. Novela. Es una novela. ¿Se acuerdan de las novelas picarescas? Ahí está el lazarillo. Es una novela picaresca. Novela. Sí. Siguiente. ¿A qué género pertenece la divina comedia? Épico. Épico, porque es una epopeya religiosa y filosófica. Está dentro de la épica. Yo no puedo decir, la divina es una epopeya, pero está dentro de lo lírico. No, pues, las epopeyas están dentro de la épica. ¿Ya, chicos? A ver el Quijote. Hablar del Quijote. Hablar del género. Narrativo. A propósito, mañana, ¿qué se celebra, 23 de abril? El día de... Empezamos por ahí. El día del idioma castellano. ¿En honor a quién? Si eso no saben, se me van al puente, ¿ah? Miguel de Cervantes, a ver, el gran genio que ha escrito, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Ningún hombre ha nacido para poder reencarnar a Cervantes. Es el cuarto genio de la literatura. ¿Y saben cuál es lo valioso y lo más grande? Es que él ha sido el quien ha escrito sin haber pisado la universidad. Imagínense, un gran ejemplo. Es un gran autodidacta. Nadie ha nacido y se haya comparado con un gran libro inmenso que es el Quijote. Mañana se celebra el día del libro, el día del idioma castellano. E Inglaterra, el día del idioma inglés. ¿Y saben en honor a quién? Alguien que falleció también. William Shakespeare, el grande. Imagínense, mañana es un día importante para las letras, ¿verdad? Listo, chicos. Sí, claro. Es William Shakespeare, Cervantes y el Inca Garcilaso. Coincidieron el 23 de abril de 1616. El día, el año se han puesto de acuerdo, no se han puesto de acuerdo. Ya vamos a morir el mismo día, ¿ya? Ah, ya, así, ¿no? Listo. Siguiente. 48. Entre licor y licor. Los varones lo que hacen, ¿no? Las mujeres no tanto. Los varones se van a la cantina por tristes, por tristes, ¿no? Por despecho también. Por ellas. Por ellas, dice, ¿no? Elegía tristeza, tristeza. 48. Ollanta le dice algo a Piquichar. Dice, en el siguiente texto, de hecho que ya es del obro Ollantay, ¿qué característica se resalta? No podemos decir que todas las obras son de contenido trágico, porque con este fragmento no podemos decir, ¿no? Si es tragedia, comedia, drama. ¿Tiene un lenguaje poético? No. No necesariamente. Por ese ejemplo, dice. Presencia de diálogos. Sí, en ese ejemplo sí podemos ver el diálogo. Porque los personajes, dice, hay un personaje narrador. No es cierto, porque acá hay un diálogo entre Ollanta y Piquichar. ¿Los hechos son ficticios? No necesariamente. Entonces, la respuesta es la presencia de los diálogos directos. Y la pregunta 50. Porque, ¿qué es el epitafio, chicos? Escritas en las lápidas. A ver, una vez más antes de salir en esta clase. ¿Qué hemos aprendido? Los tres géneros clásicos. ¿Cuáles son? Épico, lírico, dramático. Chévere. ¿Dentro de cuál de los géneros está las epopeyas? Escritas en las lápidas. Escritas en las lápidas. Dentro de qué género está una oda. Escritas en las lápidas. Dentro de qué género está una tradición. Narrativo. Narrativo. No se exciten rápido. La obra Edipo Rey. ¿A qué especie dramática pertenece? Tragedia. 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 El Quijote. ¿A qué especie? Especie. Novela. Novela. Género. Narrativo. O sea, me preguntan por el papá o por el hijo. O es el género o es el subgénero. Diferencien ya, chicos. Los géneros son los papis y las especies son los hijitos, los subgéneros. Ahora, la figura literaria que se repite al inicio. La que era exagerada. La que tiene sentido figurado. Y es aquella que con otras palabras puedo decir y se han confundido mucho. La metáfora. Metáfora, la metáfora. Y la figura de la contradicción. Y dar vida a un ser inanimado. Y en el verso de Neruda así dice, es tan corto el amor y es tan largo el olvido. ¿Qué figura encuentra? Antítesis. Porque ¿quiénes se oponen? Corto. ¿Y el amor? Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Corto y largo. ¿Qué figura es? Antítesis. Conmigo hasta la próxima. Chao. Gracias, bebés. Así vamos a ir repasando todas las semanas. Se van al puente ya. No, chicos. No se suiciden todavía. Gracias. Gracias.